¿Cómo es que esas caderas rumoran, tienen dueño? Si yo te quito el sueño Ay, nadie se va a enterar que viniste a mi casa No te veis tan nerviosa, empezó en la terraza Una vaina jocosa y en el amanecer Volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve como a la vecina? ¿Quién me ve? Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve como a la vecina? Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Cómo que fumó María? ¿Quién diría que María, que María? Conmigo se quedaría, bebería, chingaría Y su marido no sabe nada Él tiene un ángel y yo una diabla Que viniste a mi casa, no te veis tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina jocosa Y en el amanecer, volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Quién me ve? No se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio Hasta que se acabe el rombo Si ya se va pa' Punta Cana Que voy pa' allá O si se va pa' la Romana Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Y si se tira pa' Santiago Que voy pa' allá Va pa' un río de bonas Que voy pa' allá Me lo va a comer, me lo va a comer Que voy pa' allá Me lo va a comer, me lo va a comer, bebé Que voy pa' allá Ay, 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 ay Uno se ríe Pero es verdad Maestro Apague todo Que coronamos King Cowan Amén 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 Gracias por ver el video.